Estos autos, los cambios están al lado del timón, o sea aquí, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, retro, aquí, ahí está en neutro, muy bien, pisa el embrague por favor, primera, suelta y acelera, ahí está, a ver, tranqui, 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 pisa el embrague, ahí está, suave, mire para allá, eso, que fluye, muy bien, ahí está, muy bien, tú ya has manejado antes, no, el carro de pico, ya está, prene, ¿está bien? ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo, ahora para atrás, ¿sí? Para atrás, listo, a ver, está bien, estamos libres, libres, ahí, ay, ay, Beto, creo que choqué con algo, tranquilo, el poste está lejos, relájate, ahora, para adelante, para adelante, exacto, ¡Ay, Beto! Creo que, creo que es algo muy duro. ¡Beto, Beto! ¡Le maté! ¡Le voy a llevar un montón, bonita! ¡No, no, 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 no! Silencio, silencio, cálmate, 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 por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mi amor, mi amor, tiene pulso, tiene pulso, respiro. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Mira, por favor, dime algo, vamos, vamos, ayúdame. ¿Qué? Ayúdame, por favor, a subir al carro. Pero, pero, Beto. Si no quieres terminar esa tambónica, por favor, Estela, ayúdame. ¿Pero por qué, Beto? ¿Cómo que por qué? ¡La acabas de atropellar! Pero, ¿y si voy? ¡Los médicos me preguntan cosas! ¡Van a llamar a la policía, Beto! Te calma, te calma, te calma, te calma. Tenemos que llevarle a una clínica lo antes posible, por favor, Estela. Ayúdame. ¿Tú cuánto faltas para llegar a la clínica? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Está convulsionando? No, pero yo voy a convulsionar si no voy al baño porque me hago una pichilla de nervios. Estela, por favor, relájate que ya vamos a llegar. Piensa en algo relajante, un río al suelo, qué sé yo. Tú me estás ayudando, mejor cállate y maneja. Eso es lo que debiste hacer tú para no atropellar a mi Beti. ¡Cállate! No fue mi culpa, no fue mi culpa. ¡Resiste, resiste! ¡Mentí, por favor, entiende! No, no es mi culpa, maneja, manejo. Apúrate, apúrate, que tengo que ir a la clínica. Apúrate, Beto, por favor. Apúrate. Ay, no puede ser, es mi culpa. Apúrate, apúrate, por favor. Cálmate. ¡Austilio! ¡Austilio, ayuda, por favor! Necesitamos una camilla urgente. Tenemos una atropellada, por favor. ¿Sabemos quién la atropelló? Estaba tirada de la pista, por favor, ayuda. ¡Oh, por Dios, no, mi amor! ¡No me lo atropelló, por favor, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡La encontramos tirada de la pista! ¡Por favor, ayúdenla! ¡Ayuda, por favor! ¡Betty, mi amor! ¡Betty, resiste, por favor! ¡Ayúdenla! ¡La encontramos tirada de la pista! ¡Por favor! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¿Crees que sobreviva? Así va a ser, Estela, así va a ser. Ojalá y si no sobrevive. No me pongas nervioso. Te juro que no la vi, no la vi. Yo te creo, yo te creo, ya, relájate. Y se queda mal Por favor, ya basta Beto, debemos tenerlo solamente como una opción, nada más No me vas a denunciar, ¿verdad? Por supuesto que no Qué bueno, porque ahí viene el comisario y te juro que ya me estoy desmayando Buenas tardes Buenas tardes, jefe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Quién de ustedes dos dejó mal cuadrado el carro? Lo que pasa es que... No acabamos tiempo en dar explicaciones, jovencito Usted le saque a este carro viejo de la zona de ambulancia O de lo contrario, le aplicaré una multa Sí, 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 ya lo voy ¿Y retendré el vehículo? Ya, sí, sí, gracias, ya lo voy Así que... Ya lo voy ¡Andando! Debemos volver ¿Tú y yo? Debemos volver a la clínica, Stella Ay, no, 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 ¿para qué? No, no, no ¿Cómo que para qué? ¿Hemos dejado a Betis sola en la clínica? Está mal Yo no tengo cara para hablar con sus padres ¿Y los gastos? ¿Quién le va a asumir? ¿Quién va a asumir los gastos? No sé ¿Cómo que quién? ¡Por supuesto que tú! No, 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 no Ay, vete, vete, vete Aló Aló, amor Mi amor ¿Dónde estás? Ya estoy regresando a la clínica, amor ¿Tú me trajiste? Es que no sé qué me pasó Estaba llegando a tu casa y... Te atropellaron ¿Quién? Ya lo te explico cuando llegue a la clínica, ¿sí? Mi papá me está llevando a otra clínica Una mucho más cara y de toda su confianza ¿Estás yendo a una clínica más cara? Ay, no Ya, ya, ya Ahí voy, ahí voy para allá No, no, no No quiero que me veas así ¿Pero cómo así? No, no, no Betty, no, no, no No llores, por favor Mi amor, dime algo Mi amor, ¿cómo así? ¿Cómo así, mi amor? Yo te voy a amar Sea como sea ¿Sí? Aló Beto, Beto Estacionate ahí porque mi papá no se le cuenta Por favor, estacionate Estacionate, soy un asesino Apúrate Estacionate Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya.